¿Qué tal mis amigos? Amigo el bandido de la raza 93.7 para darles la bienvenida ahora aquí a la bodega vaquera mexicana más grande de Texas y más grande que nunca había visto la remodelación, qué bonito nos quedó. Bueno, pues déjeme invitarlo que se mida unas botas, míranselas que por medírselas no le van a cobrar nada. Y de paso, pregunte por este paquete, 169 es lo nuevo, nuevo, bota cuadrada, bota rodeo, bota chata, como usted la conozca, 169 es la bota, el cinto y la tejana. ¿En dónde? Pues en dónde más, aquí en el Rancho Semental y todo en la mejor marca, Marca Semental. Continuamos con más videos.